qué tal lead sailors sean bienvenidos a una nueva emisión de cool customers el día de hoy me encuentro con un amigo de lead sales él es david estrada que tiene straight shop ahorita nos va a contar un poco acerca de qué es lo que hacen ahí cómo funciona su negocio y sobre todo cómo utilizan lead sales así que bienvenido david cómo estás qué onda viary todo excelente todo excelente por acá la verdad es que feliz de estar acá y compartirles un poquito sobre lo que hacemos en straight y la experiencia que nos ha tocado estando con lead sales pues prácticamente lo que hacemos acá en straight en muy sencillos como 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 palabras es prácticamente somos una plataforma que ayudamos a automatizar el proceso de pedir un producto personalizado nuestro enfoque 100% en ayudar a monetizar a las artistas mucho más su talento artistas que pintan que son gente que vive del arte y prácticamente empezamos con este proyecto hace uno o dos años entonces al principio empezamos a a vender directamente nuestro sitio web cuando empezamos tenis para oye que si tu regalo para tu papá para el regalo para tu novia o unos tenis propios y luego de ahí nos empezó a salir la oportunidad de poderle vender tenis personalizados para empresas principalmente para equipos de trabajo y después para y nos empezaron a salir muchas cosas de tanto gente que lo que haría para regalos para socios para que si tiene algún evento entonces empezamos a invertir mucho más en poder atender esta necesidad que había en las empresas de dar un producto único y justo pues a este canal nuestro canal mucho más fácil que se que se nos hizo atender a los clientes es whatsapp entonces empezamos con whatsapp empezamos a hacer pauta pequeña empezamos a invertir unos 500 dólares al mes 600 dólares directamente en facebook con conexión a whatsapp y llegamos a un punto en donde empezamos a recibir de 100 a 150 leads diarios en donde pues obviamente tenerlos ahí sin una buena herramienta para poder tanto separarlos tanto poder tener visualización de qué estatus tiene cada cliente pues eso se nos como se nos complicaba mucho y perdíamos a veces muchos clientes en el proceso o porque no se les contestaba rápido o oye nunca se le contestó al cliente y principalmente porque no sabe no no teníamos visibilidad de cómo poder tanto recuperar a estos clientes y separarlos en nuestros niveles de ahí el funnel entonces pues justo cuando conozco lead sales y lo empezamos a instalar en el equipo pues la verdad es que para nosotros fue increíble primero la funcionalidad de poder asignar vendedores nuevos directamente conectados todos en una misma plataforma sin necesidad de que cada quien tenga whatsapp abierto en sus plataformas etcétera entonces ese punto fue lo que primero nos encantó porque en straight tenemos varios vendedores y luego de ahí el poder esta funcionalidad que creo que es como la que mejor tiene lead sales la de separar en columnas prácticamente pues es algo que nos ha estado ayudando a incrementar tanto nuestra conversión de click de leads a clientes y poder aumentar nuestro tiempo de respuesta buenísimo oye pues te fuiste con todas las respuestas a mis preguntas ya no me dejaste ninguna para hacerte te fuiste con todo pero está increíble porque a mí straight se me hace digo primero algo impresionante para mí es es tu edad no sé si quieras compartir con nuestra audiencia cuántos años tienes y cómo fue que empezaste con este negocio pero también me da mucho gusto el que empresas como como la que tú estás en straight puedan puedan tener herramientas como lead sales no claro sí bueno ahorita yo tengo 19 años prácticamente empecé a aprender como a los 14 y pues realmente la idea nace un poquito más como de desde la pasión por los tenis y esto y y creo y estoy como como soy como fiel creyente que realmente lo que necesitan ahorita tanto empresas que van empezando es poder apalancarse de herramientas de empresas de tecnología 100% porque siento que hay muchas empresas que van ahí empezando y pues número uno no conocen ni siquiera las o las o las o las opciones de la opciones que hay creo que ya el simplemente conocer o el saber de que lead sales existe pues creo que significa de una persona que realmente está viendo por el bien de su negocio y le recomiendo a cualquier persona que si está teniendo por whatsapp pues realmente pueda darse como la oportunidad de probar estas herramientas y de no tenerle miedo muchas veces a estos costos que al principio aunque sean muy bajos para muchas personas representan como el sí o el no de un gasto extra mensual creo que si se le da un buen uso pues realmente sale porque sale prácticamente ahí el costo perfecto sí oye y ahorita mencionabas algo con respecto a que empezaron a llegarte muchísimos mensajes o bueno como leads de muchas conversaciones cuando es trade empezó a invertir en anuncios lo hacen principalmente en facebook cómo es que funciona su canal de marketing mira ve nosotros nos nos encanta como esta estrategia del con del contenido como 3 y v que es viral valor y contenido y digo viral valor y venta en donde pues prácticamente nuestro contenido 100% de social media es como mucho más de valor o entretenimiento y directamente los ads que hacemos ya sean facebook ads pues están mucho más ahí enfocados directamente a la parte de venta entonces nosotros ahorita la estrategia que utilizamos ahí prácticamente para mensajes es empezar a hacer testeos tanto con pruebas AIB tanto de contenidos como de audiencias creo que ahorita muchas personas empiezan empiezan el tema de la pauta simplemente como con intereses y lo que nos funciona a nosotros es crear audiencias similares de personas que eh tanto visitan nuestra página de instagram o visitaron nuestro sitio nuestro sitio web y con esas empezamos eh a partir para mandar mensajes y luego ya después de unos dos tres meses empezamos a crear audiencias similares de las personas que nos mandaban tanto mensaje por whatsapp mensajes por instagram eh y pues así es un poco como lo ahí empezamos como ahí empezamos como a estructurar en la parte de campañas y en contenidos pues simplemente lo que hacemos ahorita es como poder enseñarles a los clientes eh versiones de tenis de empresas que hemos hecho en el pasado para que puedan darse una idea de lo que realmente pueden hacer si ellos eh deciden poner su branding en unos tenis ¿no? entonces eh simplemente con tanto testimonios como como muestras del producto pasado es ahorita como la estrategia que nos está funcionando para mandarlos directamente allá a whatsapp super oigan pues otra gran habilidad que tiene David es esto de contenido y de anuncios entonces a lo mejor ahí si necesitan algo puede puede darles una pequeña asesoría porque también es muy bueno con eso jaja pero bueno ya que empezó eh a funcionar toda esta estrategia que nos cuentas eh ¿cómo fue que que te encontraste con lead sales? ¿fue meramente investigación? eh te llegó un anuncio tal vez ¿cómo fue que 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 topaste con lead sales? eh con lead sales realmente fue a través de eh este Roby eh prácticamente ya estamos como conectados en la esta misma red de de founders ahí y por LinkedIn entonces a partir de ahí realmente como que desde que yo lo conocí no me había dado el tiempo de meterme a ver muy bien como funcionaba la plataforma hasta que ya prácticamente dije oye ya me llegó el problema el problema que tanto está solucionando lead sales necesito probo probarlo y darme la oportunidad de ver que tal funciona ok entonces pues prácticamente a través del del de OK perfecto y cuéntanos ahora que ya estás más metido en la herramienta que ya lo han probado dentro del equipo ¿cuál crees que sería la herramienta que más funciona por lo menos para straight? eh sin 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 duda creo que la principal es el poder eh asignar por así decirlo el estatus en el que está el cliente dentro de tu categoría de tu funnel eh el poder separar quienes son eh leads tanto cualificados o no quienes ya están en en conversación con un vendedor quienes no les han recibido respuesta o quienes ya pagaron su anticipo realmente realmente es como la herramienta que que nosotros nos bueno que a nosotros nos funciona y mucho más cuando tienes un equipo de vendedores nosotros ahorita en straight tenemos a tres personas ok pues el poder asignar eh leads desde la plataforma de oye este este lead va para el vendedor tal para el vendedor tal eso igual nos ayuda mucho para tanto en el follow up a los clientes que se les da pues tener bien identificado quien era la persona responsable de atender a tal persona buenísimo que igual me imagino ahí les funciona mucho lo de programar mensajes sobre todo ¿no? que a lo mejor dentro del mercado con ustedes es como ah sí pero escríbeme en una semana ¿no? o en la quincena que te los puedo pagar o en caso de empresas a lo mejor este cuando a final de mes que sea la factura lo que sea les puede funcionar también esa esa herramienta ¿no? correcto sí no creo que ahorita mucho de nuestro tema que nos pasaba era que como eran demasiados mensajes y se perdían pues oye los clientes que nos que nos decían oye recuérdame en una semana tal cual se nos pasaba y como eran tantos se nos perdía ahí al mensaje claro no pues con esto queda completamente solucionado buenísimo y bueno como última pregunta es la siguiente ¿recomendarías lead sales? sí totalmente totalmente creo que con un 10 de 10 este iría a cualquier persona que conozco que tenga este problema de muchos mensajes o aunque no tengan muchos creo que el simple hecho de poder separar muy bien en una plataforma y tenerlo visual ya tú te das una idea de en qué partes es en donde uno como empresa está fallando o como vendedor entonces tanto si tienes muchos mensajes como si apenas vas empezando realmente el costo que te cuesta lead sales por el valor que te entrega es prácticamente que ni te pesa entonces creo que es algo que sí se lo recomendaría a cualquier persona perfecto buenísimo pues muchísimas gracias David por haber estado aquí con nosotros por habernos contado cómo es que en straight utilizan lead sales no sé si quieras decirnos la página web las redes sociales para que también la gente que vea este video pueda checar el trabajo que están haciendo ustedes claro bueno en nuestro website estamos como straight custom punto com en instagram nos pueden encontrar como straight punto custom y pues prácticamente podemos hacer de cualquier tipo de personalización perfecto buenísimo pues muchas gracias David gracias a ustedes también que vieron este video y nos vemos en una siguiente emisión de cool customers bye gracias